Hola, soy Alberto Salcedo Ramos. Los espero este lunes a las 7 de la noche en la Casa de la Literatura Peruana. Allí voy a tener una charla estilo taller con jóvenes, con profesores, para hablar de técnicas de narración en la literatura de no ficción, para hablar de los libros que leemos, de cómo se cuentan las historias de personas de la vida real, de su entorno y de todo eso. Entonces los espero este lunes a las 7 de la noche.